para todas las personas que forman parte de la agrupación de protección. A continuación, damos la bienvenida a don Eduardo Dolor Sánchez, alcalde de Torregueja, a don Federico Alarcón, concejal de Seguridad y Emergencias del Ayuntamiento de Torregueja, a la reina de la sal, Raquel Tevar, y a sus damas de honor, María Cases y Cristi Guamán. Así como también damos la bienvenida a los concejales de la Corporación Municipal del Ayuntamiento que asisten también a este acto. Saludar también a don Fernando Montes, teniente de la Guardia Civil, y también al teniente don Enrique de Miguel, a los inspectores de la Policía Local de Torregueja, don Óscar Cartón y don Juan Carlos García, policías locales, representantes de la Asociación Autonómica de Protección Civil de la Comunidad Valenciana, agrupaciones amigas de los municipios que se han desplazado para estar presentes en el teatro, en el caso como nos han llegado representantes de Pilar de la Oladada, Callosa de Segura, Náquera, Moncada y Tabernes, entre otras poblaciones. Entidades también invitadas, como son la firma comercial Carrefour, Proyecto Mastral, familiares y amigos de Protección Civil de Torregueja, medios de comunicación, en fin, todos sean bien recibidos en este acto, que en este caso, pues, Protección Civil de Torregueja, pues, les da un abrazo simbólico a todos, de agradecimiento por estar aquí. A continuación, va a abrir el acto el concejal, nuestro concejal de Seguridad y Emergencias, don Federico Alarcón Martínez. Buenos días. Normalmente, en mi profesión, cuando un compañero está pidiendo un informe delante de un juez y lo hace igual o mejor, lo que lo hubieses hecho tú, en este caso Reyes, lo que hacemos es adherirnos. No voy a saludar uno por uno a todos los que estáis, porque ya lo ha hecho Reyes y lo ha hecho muy bien. Muchas gracias, buenos días a todos. Hace pocos meses que hemos empezado a trabajar con este equipo. Yo cuando entré pensaba que entraba a trabajar con un equipo y luego ellos me demostraron que lo que son, son una familia. Hace poquito que estoy trabajando con esta familia y en ese breve paso de tiempo hemos tenido bastantes eventos dignos de mención. No voy a nombrarlos todos, pero sí que voy a nombrar esa Vuelta de Inglis a España, que trabajasteis como jabatos. Que agradecer una vez más también desde aquí a todos los compañeros de otras localidades que vinieron a echarnos una mano. Sería tan importante para la ciudad. Y bueno, vamos a nombrar el trabajo también maravilloso que hicisteis con La Habana, con esos episodios de lluvias que tuvimos en septiembre. Trabajo duro, obtuvieron 72 horas de retén trabajando debajo de la lluvia, sacando gente de coche, salvando vidas. Y cuando a priori ya habíamos terminado, cuando en principio ya podíamos respirar tranquilos y volvíamos a la normalidad, estos héroes, porque más de tanto no se los recorre que no sean héroes, son ánimos, siguieron trabajando en La Vega Baja, en aquellas localidades donde hubo menos suerte que tuvimos aquí en Torrevieja. Estuvieron también varios días tratando de que esos municipios volviesen a la normalidad. Y si es ahora, precisamente en estas fechas, donde estamos teniendo que decir que no podemos asistir a todos los municipios que quieren reconocer la labor de todos ellos, que fueron los que asistieron, junto con Policía Local, a ayudar a otros municipios. Estamos pudiendo ir a recoger esos premios, porque estamos en fiestas patronales aquí también y es que no paran. Estos chicos y estas chicas, ayer se hicieron 12, 13, 14 horas en las paellas, luego vinieron aquí también a preparar el acta, en fin, que son... A mí me están dando una lección todos los días. Sois increíbles y de verdad les pido un fuerte aplauso para todos ellos. Aplausos. 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 Su esfuerzo, su trabajo, su dedicación, su necesidad de robarle horas al reloj, porque aquí la mayoría trabajan y cuando... Yo por lo menos no sé ustedes, cuando yo llego a casa después de trabajar, pues lo que quiero es estar con las familias, descansar, es parar un poco y pues ellos no. Ellos cuando terminan de todo eso lo que hacen es volver a fundarse el otro uniforme de trabajo y salir a la calle a protegernos y a cuidarnos y a estar pendientes de nosotros. Me gustaría aportar a modo de resumen muy brevemente, por el fin de que tengan una idea global del trabajo que hacen, como decía estos héroes anónimos, algunos datos del tiempo que van dedicando. Durante el año 2019 han hecho un total de 7.858 horas entre los servicios humanitarios, formaciones y servicios externos. Entre ellos 35 formaciones, 17 actos humanitarios, 35 servicios externos fuera de Torrevieza. Un total de 297 servicios en la localidad. Por todo ello, insisto, quiero agradecer públicamente vuestra labor, agradecer a todos ustedes la presencia en este acto, demostrándoles a ellos que la manera que tenemos de devolver ese tiempo que nos brindan y esa paciencia, ese cariño y ese mismo que nos dan, es otra vez que les dicen. Una vez más, muchas gracias. Muchísimas gracias a González Ico Alarcón por estas palabras, a continuación. Llegamos al momento de reconocer a todas aquellas personas que de manera generosa han colaborado estrechamente con Protección Civil de Torrevieja y que además, en los momentos más duros, han respondido afirmativamente, han dado ese sí voluntario a prestar su ayuda de manera desinteresada y altruista. Tras años trabajando por la ciudad de Torrevieja, la ciudad de Torrevieja, esta entidad nunca ha faltado nunca. Por ello, es digno de mención, ya que no es fácil que una entidad pueda cumplir nada más o menos que 175 años. Y lo han hecho desde el primer momento, dándolo todo por España y por sus ciudadanos. El pasado 13 de octubre fue un día histórico para nuestra ciudad, ya que en el céntrico Paseo de Vista Alegre, Torrevieja dedicó una escultura, una señal del orgullo que sienten todos los ciudadanos de Torrevieja dedicado al benérito cuerpo de la Guardia Civil. Hoy es Protección Civil la que quiere entregarle un reconocimiento por la labor que realiza tanto en tráfico, en situaciones de emergencia o en los momentos más duros. Y ese reconocimiento para la Guardia Civil de Torrevieja. Para hacer entrega de estos reconocimientos, pues vamos a pedir que suba hasta aquí, hasta el escenario, a Enrique Pizana, al jefe de Protección Civil, y también a Noelia Nuevo, que como digo van a ser los encargados. Y por ello, a continuación, pues ya pedimos que nos acompañe el teniente de la Guardia Civil, don Enrique de Miguel. Aplausos Este es un reconocimiento, el reconocimiento también a este aniversario, tan especial para la Guardia Civil y por la estrecha labor de colaboración día a día con la agrupación de protección civil de Torrevieja. También, entrega de reconocimiento a la Policía Local de Torrevieja, con las figuras de doña Estefanía Cano García y doña Marilla Lleva Olescova, por el comportamiento de la policía y trabajo de la policía. El nombre de doña Estefanía Cano García lo va a recoger el inspector Don Oscar Cantón. La agrupación de protección civil tiene una estrechísima colaboración y relación con los diferentes cuerpos y medios de seguridad que operan en Torrevieja y en la comarca de la Nueva Baja. Uno de ellos es un apéndice de la policía local, el grupo de refuerzo operativo, conocido por todos como el GROW. Y siempre, como digo, protección civil tiene un acercamiento constante con este grupo de refuerzo operativo. Todos sus miembros han llegado a ser distinguidos por esa colaboración y por esa relación tan estrecha. Pero faltaba uno, y en este caso, pues, la agrupación de protección civil quiere hacer ese reconocimiento. Hoy, a don José Cerceto Bautista como miembro del GROW de la policía local de Torrevieja. A Proyecto Mastral por su colaboración en el pasado episodio catastrófico de la policía local de Torrevieja. DANA por actualizar minuto a minuto todo el desarrollo de la situación meteorológica, lo que ayudó a coordinar de la mejor manera posible los servicios de seguridad. Emergencia, limpieza, mantenimiento, reparación, para que todo saliese según lo previsto. Y, además, sin las recuerdas menores e incidencias posibles. Como testimonio de este agradecimiento y de ese reconocimiento, va a recoger a continuación la metopa don Rubén Torregrosa Soler. ¡Aplausos! 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 Va a recibir también reconocimiento de Protección Civil don Juan Manuel Martínez Álvaro. ¡Aplausos! Porque es un honor para nuestra ciudad contar con ciudadanos con la actitud y el compromiso que le caracteriza por haber ayudado a una familia en apuros en los peores momentos de la edad. ¡Aplausos! Pues muchísimas gracias, Riquel. Buen día. Y ahora vamos a poner toda la atención en la proyección de un vídeo muy cortito que nos va a acercar un poco más a lo que es el día, 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 día de la agrupación de Protección Civil don Juan Manuel Martínez Álvaro. ¡Aplausos! 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 Este vídeo nos ha mostrado una vez más que siempre están ahí, que sempre despliegan toda su voluntariedad en los momentos bonitos de Torrevieja, pero también en las emergencias, en los momentos difíciles, y eso es digno de agradecer y de ser resaltado en un acto como en el de hoy. Y vamos a continuar ahora pidiendo que se acerque también a este escenario el alcalde de Torrevieja, Don Eduardo Dolores, concejal de Emergencias y Seguridad, José Federico Arrán. Y así se va a proceder a la entrega de distribuciones a los voluntarios, diplomas, medallas y reciclados. Comenzamos por los aspirantes y recibimos ahora a Richard Lewin. Antonio Belando Rodríguez. Antón Navarro. Bernabé González Romero. Hay cuatro aspirantes más que no han podido estar presentes por motivos laborales. Como bien decía antes el concejal responsable del cuerpo, pues, además de las responsabilidades como trabajadores en su vida cotidiana, pues, hacen ese doble esfuerzo de darlo todo en esa protección civil. Estos cuatro aspirantes lo van a recibir en el momento correspondiente, naturalmente, este diploma. Pero ahora seguimos con los aspirantes que pasan a ser voluntarios. Comenzamos por Saray Morales Andrés. Gracias. 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 Como ven, están recibiendo la imposición de los distintivos como voluntario, en este caso como voluntaria, de protección civil. ¡Chico! ¡Gracias! Estíbali Fernández Sánchez ¡Aguanta! ¡Ay! ¡Ahí está! ¡Ahí está! ¡Ahí está! ¡Aplausos! ¡Aplausos! ¡Qué difícil! ¡Déjame! ¡Buenélo, carnal! ¡Buenélo! 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 Emanuel Uyferver Pérez María Rosa Pacheco Cabello María Dolores Galli Montera María Dolores Galli Montera Gracias. Y este año la agrupación ha decidido conceder una mención especial a una compañera que ha demostrado ser más que una madre con todos ellos. Por votación popular se le ha concedido a doña María del Carmen González Pérez, y con todo el camino de la primera vez, la mejora y la mejora de la primera vez en el mundo. Gracias. Pues enhorabuena por ese reconocimiento de voluntaria de protección civil de la. Es de injusticia reconocer a aquellos voluntarios que han superado el umbral de los cinco años en esta agrupación. Por ello, se hace, a continuación, el trío directamente de ese reconocimiento por ese lustro de dedicación, a don Ignacio García Sánchez Cortés. Gracias. 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 Aplausos 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 Bueno, este es un momento emocionante para él y también para su familia, y por eso vamos a pedirle a su hermana Marisa que suba hasta aquí y le hacía unas palabras. Buenos días a todos. Antes de nada quiero felicitar a mi hermano no solamente por sus cinco años de permanencia en Protección Civil Torrevieja, y que hoy todos ustedes pueden apagar. Muchas felicidades, Nacho. Decirte también que nos sentimos orgullosos del progreso que has logrado, especialmente por el progreso que nadie más puede ver, solamente aquellos que te quieren. Me voy a dirigir al alcalde, don Eduardo Tolón. Me gustaría que en nombre de mi familia y al mío propio, dar las gracias a Lola Sánchez, porque ya realmente fue el artífice de que Nacho hoy recoja ese galardón. No son cinco años, son más de cinco años. En cualquiera de los casos, felicidades. Y para mí no menos importante la acogida humanizada, personalizada y afectiva de Protección Civil Torrevieja a todos, sin exclusión. Que han tenido para con mi hermano, gracias de corazón a todos los voluntarios, da igual quien sea el jefe de Torrevieja. Lo importante es el reconocimiento y protagonismo que habéis adquirido tanto en Torrevieja como en otros municipios, y sobre todo a nivel humanitario, solo de vosotros es el mérito, pues la perseverancia tendrá su recompensa. Y por último, el líder es aquel que es capaz de sacar lo mejor de aquellos que nos rodean. Muchas gracias y muchas gracias. Gracias. Aplausos. 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 También hay otro voluntario que supera y ha acreditado su compromiso con más de cinco años al voluntariado. Como es el señor Josef Lamcavini, que también va a recibir esta medalla por los cinco años y que va a recoger a su esposa. Gracias. Vamos a dar inicio a continuación al momento del relevo y nombramiento de nuevos cargos dentro de la agrupación. Aquellas personas que serán los responsables de organizar a todos y cada uno de los voluntarios en la multitud de experimentos, razones y actividades en los que en los próximos años deberán afrontar. Recibe el certificado de jefa del equipo, doña Rosa Martínez Fernández. También recibe el certificado de jefe del equipo, don Sergismundo Ricardo Durán Salerno. Gracias. 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 Para finalizar, se le entregan los galones a doña Noelia Nuevo González, como subjefa de protección civil de Torrevieja, nombrada por el mundo. Gracias. 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 Bueno, buenos días a todos, a todas. En este caso, Reina Llamas de la Sal, compañero de corporación, grupo de la Cuerna Civil, director de Policía Local. Amigos y amigas de protección civil, en este caso que le hacéis el día a día más sencillo de empresas, sobre todo a todos los responsables de Policía Civil, que le digáis a las localidades que os habéis dado cita aquí, y a los más especiales para mí, y para todos nosotros, como sois extraordinarios de la Ciudad de Torrevieja. Enrique, estoy deseando darte una orden hoy, y es que por favor te sentes en una silla, porque tú sabes perfectamente que no te ibas a sentar. Así que si te lo ordeno, tendrás la obligación de hacerlo. Porque nos está haciendo pasar a todos unos minutos bastante tensos, porque sabes que los médicos van a estar sentados, y como bien me llegan por ahí, te va a traer una silla, vamos a cumplir la orden que nos encomienda el nombre de todos los presentes. ... 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 De hecho, en todos los hospitales, esta actividad que tenemos que desatarnos es que la más preta que aumenta la conferencia de la fiesta. Por lo cual no te da ni el día de hoy cará algo de vosotros disfrutando. Yo he recibido tres felicitaciones este año y las tres han sido porque vosotros habéis estado presentes. Yo esto no lo he hecho público. La Vista España, de su director general, Javier Guillén, diciéndome que no solo habían organizado la mejor salida de la Vista Civilista España, sino que había sido la más segura. Y fijaros que tuvimos esa alteración de ese accidente por parte de un equipo. No era la celebración, sabéis que fue en los entrenamientos previos y aún así fue una imprudencia total. Pero aún así no ocurrió nada. Estaba todo en perfecto estado. En nombre de la Vista Civilista España, hoy quiero reconoceros porque esa grandísima labor, junto con la policía local, labor de civil voluntario de la ciudad de Torrevieja, hicisteis que ese recorrido, pues aseguro, y que esas imágenes que han dado la vuelta al mundo, pues también son exitosas en parte, perdón, a todos vosotros. En segundo lugar, también recibí una felicitación, en este caso, de infinidad de alcaldes. Dos en concreto que me llamaron personalmente, porque me dijeron que el cuerpo de policía local y también el de protección civil, estabais en ese episodio de Vedana, pues al frente del cañón. No solo estuvisteis atendiendo en la ciudad de Torrevieja. Me acuerdo perfectamente en el día siguiente, eran las seis y media de la mañana, a las siete, cuando me llamaba Miguel, que está por ahí, el coordinador que sabéis que os hemos puesto a vuestro servicio. Estaba con Enrique y teníamos dos operativos, estaba Estela por un lado y vosotros por otro. Tuvisteis que atender, gracias a Dios, a una mujer que os apareció como un milagro, en este caso, en una sequía prácticamente. En las balsas de la minación, que sabéis que tenemos a los lados de las carreteras, pues había una persona allí pidiendo auxilio. Y la sacaste, conseguisteis sacarla. Y recibí también felicitación, no solo de esos alcaldes, sino como alcalde de Torrevieja, lo quiero reconocer aquí públicamente. Y el tercero de vuestras felicitaciones es las que me llevan todos los días, de todos los concejales de la ciudad de Torrevieja. Cuando hay gasto festivo, cuando hay gasto cultural, cuando hay gasto deportivo, bueno, no lo voy a recordar porque lo sabéis perfectamente. De hecho, el último era como ver, permitidme la persona de Ángel de la Guarda, porque íbamos en la ofrenda y yo cuando miraba a izquierda y a derecha, no sé cómo lo hacía, pero estaba ancha. Y en la calle siguiente, estaba ancha. Y seguíamos avanzando, estaba ancha. ¿Verdad? Ya cuando llegamos 6 o 7 me dijiste, no te preocupes, que es que no tengo el don de estar en todos los sitios, pero nos vamos organizando y aquí estamos todos los voluntarios. Este ejercicio para que los privamos en esa ofrenda, pues estuviésemos lo más seguros. Así que, de verdad, como alcalde y como un ciudadano más, solo puedo felicitaros, agradeceros la labor que hacéis y pediros algo más, porque tenemos la responsabilidad de seguir creciendo y mejorando. Y así se lo he encomendado al concejal, que sé que está haciendo una gran y máxima labor y que tiene nada más y nada menos que un gran reto por delante, y es poner a vuestro servicio los medios que todavía os faltan. ¿Por qué? Porque para prestar los servicios tenéis que estar en perfecto estado de revista y hay muchas cosas que hay que mejorar. Y cuando ha llegado, elaboremos el presupuesto del próximo año, tendréis esas necesidades a vuestro servicio como requiere la ciudad de Torrevieja. Y esto es algo que, sin duda alguna, haremos que seáis siendo, no más grandes, sino aún mejores de lo que sois hasta este momento. Así que, de verdad, en nombre de todos, enhorabuena, buenos servicios, porque será muy bueno para la ciudad de Torrevieja. Y como a veces el alcalde intenta motivaros, pues como la Vuelta Civilista a España salió muy bien, pues chicos y chicas preparados, porque en febrero tenemos la Vuelta Civilista a la Comunidad Valenciana, en la ciudad de Torrevieja. Y es otro operativo de similares características, no tan grande, porque no será una contrarreloj. Por lo tanto, no tendremos que cerrar, tranquilo, hosta, no tendremos que cerrar toda la ciudad, pero en este caso ya tendremos que ponernos a trabajar a partir de la próxima semana, porque tendremos que volver a dar la mejor imagen de la ciudad de Torrevieja. Gracias a vuestro trabajo. Enhorabuena. Muchas gracias. Muchísimas gracias al alcalde de Torrevieja. Y nada más, reiterar el agradecimiento por la presencia de todos en este acto. Y anunciar que a continuación, pues, se servirá para sellarme, para celebrar este Día de Protección Civil, pues, un vino de honor. Muy buenos días, hasta el próximo año y muchas gracias.